El objetivo es, por medio de una alianza, reducir la lista de espera que hay en la clínica Solón Núñez Frutos. La lista de espera de ultrasonidos nuestra estaba llegando ya casi al 2024, pero hicimos una alianza estratégica con el Hospital Calderón Guardia, que nos han ayudado montones. Ellos de la lista de espera nos sacaron 10.000 ultrasonidos, están atendiendo ahora a nuestros pacientes, y la unidad técnica de listas de espera, que es la UTLE, institucional, estamos haciendo el proyecto con ellos por 5.000 ultrasonidos más. Eso quiere decir que de la lista, que eran más o menos 18.000 ultrasonidos, estamos sacando 15.000. Quedan 3.000 que no se pueden sacar en esta modalidad por razones propias del tiempo que requiere cada estudio. Entonces, eso sí se quedan con nosotros. Pero si todo sale como lo tenemos contemplado, estaríamos a marzo del 2020. Quiere decir que ya no tendríamos lista de espera. La cantidad de pacientes, según las autoridades, obedece al poco personal en radiología. Nosotros tenemos solamente dos radiólogos para 250.000 habitantes, y estos dos radiólogos tienen que ver la comunidad de Atillo y de Alajuelita, y realizar todos los estudios de radiología e imágenes médicas, que serían radiografías, ultrasonidos, mamografías y solo dos radiólogos. Por eso se nos hace un poco larga la lista, pero bueno, con este abordaje que se le está dando y unas estrategias que hemos implementado en el abordaje de los médicos en la lista, esperamos ya terminarla para marzo del 2020. Se han realizado alrededor de 100.000 ultrasonidos.